Hola amigos de Modo Deporte, este sería el once inicial que mandaría Querétaro ante Cruz Azul por la jornada 5 del torneo Closura Liga MX 2024 Con Fernando Tapia en el arco, Miguel Barbieri, Emmanuel Bularte, Oscar Manzanares y Pablo Ortiz serán los 4 de fondo En el mediocampo arrancaría Kevin Escamilla, Nicolás Cordero, Samuel Sosa y Pablo Barrera Y en el ataque estaría Exxon Ayon y Facundo Batista Por su lado el equipo del técnico Martín Anselmi comenzaría con Kevin Mier en el arco Gonzalo Piovi, Ignacio Rivero y Willardita conformarían la línea defensiva En el medio sector estaría Alexis Gutiérrez, Charlie Rodríguez, Lorenzo Farabelli, Uriel Antuna y Carlos Rotondi Y en el ataque tendríamos a Gabriel Fernández y Ángel Sepúlveda Mi pronóstico para este duelo es que habrá gol en ambos tiempos Este partido se desarrollará en el Estadio Corregidora este 2 de febrero a las 8 de la noche hora central de la Ciudad de México Cabe resaltar que en la tabla de posiciones Querétaro se encuentra en el puesto número 14 con 3 puntos Mientras que Cruz Azul se encuentra en el puesto número 6 con 7 unidades Si te gustó el video apóyame con un pulgar arriba, suscríbete activando la campanita que es totalmente gratis Y nos vemos en un próximo video